¡Ey! Horacio, Horacio es una máquina En fin, me quedan dos trofeos, ¿vale? Uno es hacer de sobrevivir a una caída de 30 metros con un salto Haciendo un salto, ¿vale? Con el salto de fe este que tenemos Que puedes hacer el salto doble Pues necesitamos saltar justo antes de impactar contra el suelo Desde mínimos 30 metros, ¿vale? Para no sufrir daños Bueno, para no morir realmente Pero creo que ni siquiera sufres daños Y después nos queda una de las expediciones, ¿vale? Que, bueno, hay que completar todas las expediciones Y me he dejado la última expedición en la máxima dificultad Para completarla también en el vídeo de hoy Así que nada, sin más Vamos a hacer este primero Que... En principio con un salto aéreo Y saltando justo antes de impactar con el suelo Lo tienes hecho, ¿vale? No hace falta cabras para caída, ni traje aéreo Ni nada, simplemente un salto Un salto aéreo de estos que se consiguen con las expediciones a nivel 3 Con las expediciones, ¿no? Bueno, bueno Hay que hacer una mejora de prosperity a nivel 3 Y esa mejora te permite... Te permite hacer saltos aéreos Directamente a las ubicaciones, ¿no? En vez de aparecer abajo Y ahora lo que tengo que hacer es saltar justo antes de impactar con el suelo Es decir Ahora... No sé si me he adelantado mucho, ¿eh? He sufrido daño Vale, pero no he muerto Ahí está Trofeo ganado trampolín, vale Pues este era el primero Este era el primero que nos hacía falta Quería enseñarlo porque me parecía... Me parecía curioso Y nos queda otro más Que, como he dicho, es el de las expediciones Y nos vamos a llevar de compañero a la expedición a Horacio Horacio es muy grande, tío Horacio es lo más grande que hay, de verdad Es que me gustaría enseñaros las bajas Con los personajes, ¿vale? Y no es porque haya jugado más ahora ni nada, ¿eh? Mirad, 55, por ejemplo, Carmina 50, Jerón 42, el juez Gina, Yaya y Hark Y, bueno, Hark, Herc No los he usado demasiados Pero Timber pone con los 92 Y después Horacio 412, ¿sabes? Es que mata Es que mata que da gusto, tío Mata que da gusto Porque es que tiene Muchísima resistencia Tiene muchísimo daño Mete muchísimo a los enemigos Y además Cuando cae Se reanima solo Cuando pasa un tiempo Y lo último Que es lo de la furia porcina Que con la furia porcina esa Si a lo mejor hay 4 enemigos Pues va por uno Después a por otro Y después a por otro Y a por otro, tío Va a por los 4, ¿no? Juntos Y después vuelve a hacer la ronda Y acaba reventándolos a todos Es brutal Horacio Eres lo mejor que hay en este juego De verdad En fin Tenemos además estas armas Que por cierto Tengo todas las armas a nivel 10 ¿Vale? Se pueden mejorar las armas Y bueno Las tengo todas a nivel 10 Que no está nada mal Y creo que no hay nada más que enseñar Directamente nos vamos a ir A por la expedición ¿Vale? Vamos a ponernos el arco Y nos vamos a ir a la expedición Como digo Tengo todas hechas Solo nos queda la última En máxima dificultad ¿Veis aquí? La del barco Tenemos esta que aquí Puente abajo Bueno, este es el HMS McCubrey Tenemos el parque de atracciones Five Stars Con 3 estrellas conseguido también La isla de Alcatraz El avión del gobierno estrellado El siniestro de la estación espacial Y nos queda esta última La central nuclear Walking Horse ¿Vale? Esta es la última que nos queda La última expedición Y con esto conseguiremos El trofeo platino De Far Cry New Dawn En principio no va a ser difícil ¿Vale? Las expediciones Depende Depende Si te pones como Horacio No es difícil Porque es que Horacio Es que te hace todo el trabajo Si te pones con otro pistolero O te pones sin pistolero Vas tú solo Quizás se puede llegar A complicar un poco Las expediciones Sobre todo el momento De huir ¿No? Con el helicóptero Puede llegar a ser Un poco complicado Pero si vas como Horacio Es que Es que Horacio es Dios Es que Horacio es Lo mejor que hay En este juego En serio Lo digo completamente en serio Es lo mejor que hay en este juego Tío Es increíble Por cierto Me gustaría comentar Que no tengo ni idea De cuál va a ser El siguiente juego Que suba Más en serio No tengo ni idea De cuál va a ser El siguiente juego Que suba Tendré que echarle un ojo Tengo varias posibilidades La verdad Tengo varias posibilidades Tengo el Super Smash Bros. Ultimate De Nintendo Switch Y podría llegar a ser el juego Podría llegar a ser el juego Super Smash Bros. Ultimate De Nintendo Switch Y si no Pues la verdad Es que no sé Qué juego será No sé qué juego será De Play Tengo algunos por ahí Así que bueno Podría ser alguno De Play también Ya veremos Ya veremos Bueno vale Aquí nos está hablando Roger Vemos que el paquete está allí Esta central nuclear Vale Me parece la expedición Más difícil Porque es una zona Muy muy amplia Vale Puede estar allí Puede estar Ahí en ese edificio Donde está ahora Incluso puede estar En otra torre que había Creo Me suena que había Otra torre Igual me estoy colando Igual me estoy colando Pero me suena que Puede estar en una tercera ubicación Y que realmente Están bastante lejadas Creo las ubicaciones Una de otra Vale He salido allí En ese edificio Vale Ahí tenemos un élite Vamos a mandar a Horacio Directamente Vamos a mandar a Horacio Directamente Tengo el francotirador Con las balas penetrantes Puestas Para reventar de un tiro A los élite Y vamos a ver Voy a ir acercándome Poco a poco ¿Vale? Vamos a esperar A que Horacio Vaya metiéndoles por ahí Horacio lo bueno Es que Lo puedo mandar allí A matarlos Y Y ya está Y aunque caiga Se va a levantar el solo ¿Sabes? Hay uno por aquí Que no estoy viendo Aquí Ojo que viene este Tengo que matarlo Tengo que matarlo Porque viene a por mí ¿Dónde está Horacio? Horacio Horacio Vete allí Vete allí A reventarlos A ver Aquí hay uno Había visto Como un disparo Desde ahí Bueno Vamos a reventar eso Espero que Horacio No muera Vale No muerto Perfecto Va a venir conmigo Sí Va a venir conmigo Es clave que no me vean Quita 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 Que no me vean Es clave que no me vean Porque si no empiezan aquí A llamar enemigos Y se ligan Y también es clave Que no muera yo con el juego Vale El paquete está aquí Vale Horacio me parca El camión se ha bajado O algo No sé si se ha bajado Yo no lo veo Por aquí por la zona En el paquete Suele haber cajas fuertes Pero quizá En esta ubicación No hay Quizá en esta ubicación No parece que por aquí Haya ninguna Aquí hay una nota Jamie tenía razón Lo único que teníamos que hacer Era esperar A que se vaciara Los niveles se han normalizado Y el agua se ha llevado Toda la porquería Es la hora de lucirnos Yujo Pues muy bien No parece que haya nada más Por aquí Y tampoco veo enemigos Así que vamos a coger el paquete Y vamos a esperar A que este tío Nos marque ubicación Pero antes Hostia Me habría gustado pillar El camión que había allí De hecho no sé por qué Ha desaparecido Vale Allí nos marca el punto de extracción Me habría gustado pillar La camioneta esa que había allí No sé en qué momento ha desaparecido No sé si igual ha aparecido Y se la ha llevado El salteador ese Ni idea Ahora la clave es aguantar ¿Qué hace este tío aquí? No sé qué hacía ese tío ahí Pero no me gusta nada No me gusta nada Porque puede que haya más gente Por aquí Vale Se ha activado la ubicación Del paquete Se ha activado el GPS Sale el agua tío Se ha activado el GPS Así que a partir de ahora Van a venir a saco A partir de ahora Van a venir a saco Tenemos que aguantar Un minuto 45 No es mucho tiempo No es mucho tiempo Y tenemos a Aquí a nuestro compañero Que nos hace bastante trabajo Y tenemos aquí además Una torreta Vale Perfecto Vamos a poner a Horacio No sé Por aquí delante Quédate por ahí delante Se queda un poco más adelantado Lo intentaría adelantar más Pero A ver Por allí No, da igual Da igual Que se queden por aquí Pero si vienen por otro lado Vale, vale Todo el tiempo que tarden en venir Es mejor para nosotros Menos tiempo que tenemos Que aquí aguantar Vale Empiezan a venir Empiezan a venir Hola Buenas Vale Viene ese solo Viene ese solo Ya ha caído De momento fácil Os juro que esto No es así de fácil De hecho Esta expedición Me pareciera la más difícil Esto no suele ser tan fácil Aquí me faltan enemigos Ahora es cuando vienen 30 enemigos Y me matan Apuntaos eso Por aquí por la derecha También Horacio Horacio Haz algo Por favor Voy a marcarle Horacio ¿Estás atacando a alguien? Horacio Ataca por favor ¿Qué está haciendo? Horacio ¿Puedes atacar por favor? Vienen salteadores Horacio El problema es que vienen En los vehículos Y eso Horacio Ataca Ataca ese ¿Qué ha pasado aquí? Suelta Suelta Vale, vale, vale No puedo seguir ahí En la torreta Porque es que si me matan Ahí arriba Pierdo Horacio No puede subir A reanimarme Vale, vale Pero lo tenemos ya hecho Lo tenemos ya hecho Subo al helicóptero Vale Mira, me voy a dar el lujo No me voy a dar el lujo ¿Veis Horacio como revienta? Hostia Vale, eso era un perro suicida Hay perros que vienen con C4 A suicidarse De la mente mía Sí, en serio No es broma En fin Con subir al helicóptero Ya hemos completado la expedición No hay que hacer nada más Aunque disparen Aunque hagan lo que quieran Ya lo tenemos hecho Así que nada Pues hemos completado Esta expedición Y en cuanto volvamos a Prosperity Entiendo que Nos darán todos los recursos Evidentemente Y nos darán El último trofeo Que nos queda Que por cierto No sé cómo se llama el platino No sé cómo se llama el platino Pero Pero vamos Que lo hemos conseguido Lo hemos conseguido O lo vamos a conseguir Ahora mismo Vamos a conseguir el platino Vale Y ahora hablaremos un poco De los trofeos Hay un trofeo en especial Del que me gustaría hablar Es un trofeo que estuve Más Bueno Entre dos y tres horas Para conseguirlo Y no es broma Estuve entre dos y tres horas Para conseguir un trofeo Y no por No porque fuese laborioso De que tuviese que hacer Muchas cosas No, no Por dificultad Por dificultad El trofeo De hecho Me habría gustado grabarlo Pero es que claro No puedo grabar Tres horas de vídeo No puedo grabar Tres horas de vídeo Y tampoco sabía Tampoco sabía Si lo iba a conseguir No estaba seguro De conseguirlo Pero al final me salió En un momento determinado Ahora os hablaré de él En cuanto Nos den El platino Hola ¿Me vas al platino? Trofeo ganado A la carretera Que es el trofeo de oro De todas las expediciones Y ahí está Trofeo ganado Conquistador Tenemos el trofeo Platino De Far Cry New Dawn ¿Vale? Con esto Acabamos Far Cry New Dawn Con esto acabamos Este maravilloso juego 18 episodios Y este episodio O este extra De Consiguiendo el platino Un gran juego De verdad Un gran juego Y bueno Pues es lo que digo Hay muchos trofeos Que son de la historia ¿Vale? De hecho no sé hasta dónde Hasta aquí Hasta el fin del edén Todos estos primeros Son de historia Después hay muchos Que son de misiones secundarias O de conseguir a personajes Aquí Grace Selene Bueno Esto es historia realmente Porque estos Estos son los especialistas Y estos sí que hay que Conseguirlos para la historia Principal Así que nada Todos estos son de los Todos estos de aquí Son de De los especialistas Después también hay muchos De De los De los pistoleros a sueldo Creo que hay una misión Creo que hay un trofeo Para algunos de ellos Hay algunos que Que se consiguen Simplemente Con la historia Si vas jugando Vas a conseguir Muchos de los trofeos También hay de coleccionables Como este de las fotos ¿Vale? De las fotos De poner las fotos Antiguas En las ubicaciones Pues es un trofeo interesante Porque veis Como estaban las cosas En Far Cry 5 Como están ahora En Far Cry New Dawn También el tema de la música Estos son coleccionables Básicamente Tenemos el de mejorar Prosperity al máximo Creo que es esto Sí Esto es de mejorar Prosperity al máximo Tenemos Por ejemplo este Mira Despellejar un animal De cada tipo Esto al final Te tienes que poner a buscar Específicamente a los animales Sobre todo los monstruosos Que aparecen en zonas Muy determinadas Y que Son difíciles de matar Hasta el final del juego Realmente Es algo que no puedes completar Estas de las expediciones Habéis visto Con Horacio Realmente no es muy difícil Esta La verdad es que me ha resultado Emuseado sencilla Pero suelen ser más difíciles Sobre todo las de nivel 3 Después liberar un puesto De nivel 3 Sin que te detecten Para esto es necesario Yo creo Mejorar las armas ¿Vale? Mejorar las armas Y tenerlas a buen nivel Para matar a los enemigos De un tiro Sobre todo a los élites A los soldados de élite Bueno Liberar todos los puestos Evidentemente Igual que conseguir Todas las expediciones Es algo evidente ¿No? Son las cosas secundarias Del juego Después pescar los peces Esto no es algo Que sirva de mucho Pero bueno Hay 4 peces creo Tampoco son muchos Hay 4 o 5 peces Es lo que hay Así que tampoco Se tarda mucho ¿Qué más? Disparar a un ejecutor En la cabeza Con munición perforante Esto por ejemplo Es algo que Hay algunos trofeos Que son cosas Que son fáciles Pero si no te miras Si no te miras El trofeo Pues es algo que No vas a saber hacer O que A lo mejor No te surge hacer Te habla aquí De las 25 eliminaciones Matar a un ejecutor Matar a los 5 enemigos Lanzándoles un escudo Hombre Pues esto es algo Que si tú no ves el trofeo Tú no te vas a poner a hacer O yo por lo menos No me voy a poner a hacer esto Porque además El escudo es algo Que tú tienes que Robarle a un enemigo Una vez lo matas No es algo Que tú puedas tener Como arma Si tú pudieras tener Un escudo como arma Pues esto es algo Que se puede hacer evidentemente Pero esto es algo Que tienes que matar A un enemigo con escudo Tienes que cogerle el escudo Y con ese escudo Tienes que matar A enemigos Es acumulable Así que tampoco es Un problema Puedes matar a un enemigo Una vez con un escudo Después con otro escudo Matar a dos Es algo acumulable Así que tampoco es algo Demasiado complicado Esto de comprar El nivel 5 De un talento acumulable Que bueno pues Yo al final Tenía los botiquines al 10 Los golpes al 10 Y todo eso Así que no No es un problema Porque al final A medida que vas jugando Te van dando muchísimos Muchísimos puntos de talento Y es algo que puedes hacer Bastante fácil Esto de matar A 10 camorristas Con cualquier lanzasierras Supongo que se refería A los salteadores No lo sé Aquí crear arma O vehículo legendarios Sí Bueno ya tenemos Habéis visto que todas Las armas que tenemos Ahora mismo son Son de estas legendarias O de élite O como se llaman Quítale el casco A un enemigo Con un ataque Cuerpo a cuerpo Cargado Mira de esto Me acabo de enterar Pero vamos Supongo que lo dicen En algún momento De la historia Este Este es el trofeo Más complicado Para mi De todo el juego Elimina a 10 enemigos En un puesto Me llevé a Timber Timber como que Reunió un poco A todos los enemigos Y con todos los enemigos Reunidos Ahí ya empecé a hacer eliminaciones Y empecé a reventar Los apuñetazos A todos Y llegué a 10 La verdad Fue completamente inesperado Estaba terminando ya ese puesto Iba a hacer ese puesto E iba a dejar de jugar Y al final Me salió tío Me salió ahí Casi sin querer El de eliminar a 10 enemigos En una activación de la ira Para mi el trofeo Más difícil De todo el juego Es una locura Para mi es una locura La dificultad que tiene Ese juego Después que más Pues no sé Creo que no hay muchos Así Mira matar a un enemigo A más de 100 metros Con una flecha básica Pues esto es algo que Si yo no hubiese visto el trofeo Pues no lo habría hecho Porque para algo Tengo el francotirador Para matar a una distancia Están siendo lejana Para que voy a tirar a una flecha Teniendo un francotirador Con silenciador Pues es eso Después aquí Remata a un ejecutor Con una bayoneta Esto es complicado también Porque tienes que meterle Con la bayoneta Que tienen algunas armas Yo por ejemplo Cogí aquí el AK este No sé cómo se llama el juego Pero no Parece un AK Y con la bayoneta Pues reventar A ese ejecutor Y después esto también Este es un trofeo oculto Este último que hemos hecho De trampolín De sobrevivir a una caída De 30 metros Usando solo un salto de fe En fin No hay mucho más que ver Me parece un trofeo platino Bastante interesante Como digo Muy 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 difícil El trofeo este de la ira De matar 10 enemigos Con una única activación de ira Me parece súper complicado Pero el resto Es un platino A priori sencillo Es un juego Que me ha gustado bastante ¿Vale? Para ser una secuela De lo que es Far Cry 5 Y nada Pues con esto Lo hemos completado 100% Espero que os haya gustado Este vídeo Sabéis que si es así Podéis dejar un like Y nos vemos En el próximo Walkthrough Que no sé ahora mismo Cual será Adiós Pero sola no estás Porque yo Llenaré tu soledad ¡Suscríbete al canal!